El sábado 8 de agosto, el Club de Leones de San Ramón se organizó por primera vez para realizar su primera jornada de salud visual, enfocada en los más pequeños de la casa. Esto se llevó a cabo en el Museo de San Ramón. El compromiso de los leones es servir, por eso unieron sus fuerzas junto con los leones de San José a través de la Asociación Filantrópica para aportar un granito de arena a infantes del Cantón Ramonense, donde se vieron beneficiados un total de 55 niños. El Club de Leones desde siempre ha estado plenamente identificado con la salud visual. En esa línea y apoyados en el lema de que los leones servimos para servir, hemos organizado la primera jornada de salud visual aquí en San Ramón, dirigida a la población infantil. Pero tal vez se pregunte, ¿cuál es el significado de la Asociación Filantrópica dentro del Club de Leones? Ellos ofrecen servicios destinados en exámenes de vista, cirugía, oculares y venta de aros, así como lentes. Valga la oportunidad para felicitarlos a este club nuevo que están naciendo, que son cachorros en el leonismo, pero que han nacido con mucha fuerza. La presidenta del Club Leones de San Ramón los contactó porque ella quería y tenía la intención de hacer una jornada de la vista, y qué más que con nosotros mismos. Entonces, nos vinimos hoy a compartir con ella y nos tenía listos 55 pacientes, niños todos, para hacerles exámenes de la vista, para darles anteojos a los más necesitados, y ese fue el motivo que hoy estamos aquí en San Ramón apoyando a este nuevo club. Más allá de servir, siempre existe la satisfacción personal de ver más de una cara feliz. Increíble, ver niños que cuando se ponen los anteojos pueden ver, ver la pizarra, eso lo alegra a uno como león, esa es la mayor satisfacción que podemos sentir nosotros los leones. Además, es importante destacar que el Club de Leones de San Ramón tienen más proyectos en el cantón para servirle a la comunidad, por eso Proyectos Hacia Futuro será la coordinación, junto con el Instituto Superior Julio Acosta García, para hacer una sala de lactancia materna. Además, pretenden cumplir con un sueño de Navidad y regalarle un hogar a una familia ramonense, así como trabajar con indigentes. Este es un club que necesita de su ayuda para seguir creciendo, hasta el momento están conformados por 24 socios desde su apertura. Si usted quiere colaborar, lo único que debe hacer es contactarlas en reuniones organizadas en el Museo de San Ramón. Nosotros nos reunimos aquí en el Museo de San Ramón los segundos y los cuartos jueves de cada mes a las 7 de la noche en el Museo de la Universidad de Costa Rica, costado norte del parque. Ahí pueden venir personas, pueden contactarnos y los recibiremos y les daremos toda la orientación del caso.